Hubo un día en que Dios Todopoderoso, que creó todo lo que hemos visto, los árboles, las montañas, los océanos, detuvo todo lo que estaba haciendo, y dijo, voy a hacer a alguien nuevo, y pensó en ti, y tomó las células de tu cuerpo y las giró en su mano, y pensó en el color de tus ojos, en el color de tu cabello, y en la forma de tus dedos del pie. Y estaba emocionado, ángeles, vengan, miren esto, estoy creando una nueva persona, y tú piensas, Dios Todopoderoso, nunca has hecho algo así antes, y él dijo, no, este es diferente, este es diferente a cualquier cosa que haya hecho antes, y, pensó en tu color favorito, en tu animal favorito, y en tu comida favorita, y dijo, esto es bueno, esto es bueno. Él pensó en, todas las formas de impactar al mundo, y, verlo diferente, y él dice, te amo, te, amo tanto, todo, sobre ti, es importante para mí, todo, las cosas que te traen felicidad y alegría, pero, también las cosas que te traen tristeza y dolor, todo me importa, y quiero que sepas que es mi esperanza para ti, como lo es para todos, que cuando te ponga en el mundo, tengas dos padres que te digan, todos los días, cuánto importas para mí, todos los días. Ahora, algunos padres hacen su trabajo muy bien, y otros padres, no tanto, y luego, algunos padres ni siquiera están presentes, y a veces, personas malas hacen cosas malas a niños buenos, y lamentablemente, el mundo vendrá y te dirá que no te ves bien, que no suenas bien, que no vives aquí, y que no conoces a estas personas, no tienes estas cosas, no usas estas ropas, no conduces este coche, y los mensajes continuarán, y se volverán más fuertes, y rápidos, cada día, hasta que pueda volverse difícil para ti, escuchar mi voz, y recordar, cuánto importas para mí, pero quiero que sepas que en cada momento de cada día, estoy, a tu lado, no importa a dónde vayas, no importa lo que hagas, estaré contigo, todo lo que tienes que hacer es llamarme, nunca te abandonaré, tengo a todos estos ángeles, pueden venir, todo lo que tienes que decir, todo lo que tienes que hacer es llamarme, estaré allí en un momento, y también es importante que recuerdes que nunca me decepcionaré de ti, podría estar decepcionado por algunas cosas que dices, algunas cosas que haces, o incluso algunas cosas en las que piensas, pero nunca me decepcionaré de quién eres, porque eres exactamente como te creé, soy, tu mayor animador, y espero verte de nuevo algún día, y darte un gran abrazo, y espero que recuerdes eso cada día por el resto de tu vida.